La 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 Llegas a mi lado, ocurre un milagro de amor Suena las campanas, se escucha una bella canción Es que me quieres como yo te quiero, sin duda, sin celo Sin odio y rencor, porque tú eres todo lo que anhelo Mi luna, mi cielo, mi luz, mi calor No te apartes de mí jamás, ya no me hagas sufrir jamás Quédate aquí a mi lado, que mi corazón no sufre Cuando tú estás Cuando tú estás yo no tengo más nada que mirar tu cara Tu cuerpo sensual lo besaría toda la mañana y juntos en la cama Podernos amar, podernos amar Juntos en la cama, toda la mañana Compartiendo juntos toda la mañana Bajo el mismo techo y en la misma cama Juntos en la cama, toda la mañana Pero qué lindo es el amor, cuando yo siento tu calor Juntos en la cama, toda la mañana Por eso no quisiera despertar, si a mi lado tú no estás Juntos en la cama, toda la mañana Juntos en la cama, toda la mañana Juntos en la cama, toda la mañana Acariciar tu cuerpo entero, tenerte bien cerca es lo que quiero Juntos en la cama, toda la mañana Juntos en la cama, toda la mañana Es un milagro de amor, milagro de amor Que pasó entre los dos Juntos en la cama, toda la mañana Juntos en la cama, toda la mañana Juntos en la cama, cada la mañana Juntos en la cama, toda la mañana Juntos en la cama, toda la mañana És por eso, que despertar de este sueño no quiero, no puedo Juntos en la cama, toda la mañana